Y es posible que me quede hasta el resto de mi vida así. Toda mi familia y mis compañeros dicen que desde niña se sabía que yo iba a ser actriz, pero pues eso no, no me imaginaba que sea una profesión. Yo creía que me miraran, entonces yo todo lo exageraba, o me disfrazaba, me imitaba a mi papá, me imitaba a mi mamá, me imitaba a los profesores del colegio, y era una cosa muy nata. Tenía muy claro que quería ser actriz. Entré a estudiar Bellas Artes, entro al grupo de teatro de la universidad, y esto fue como, había traído un director argentino maravilloso, que me enamoré de él, por supuesto, pues era guapo, era divino, era director, me abrió este mundo del teatro, y yo me enloquecí, me enloquecí, me enloquecí, yo no quería sino teatro, y en mi casa también se enloquecieron conmigo, fatal, pues esto fue lo peor. ¿Qué actriz? Pues me vería más fácil si yo digo que me iba a dedicar a la vida de la calle. No, mis papás, mis conservadores. Ella defendió a capa y espada lo que quería hacer el resto de su vida. Hubo un momento así de presión muy, muy, muy grande, más o menos, que me pusieron en un ultimato, como que el teatro a la casa, y yo dije, pues los dos. Y no, finalmente me dijeron que no, que tenía que escoger, y yo escogí el teatro, pero no me puse a estudiar teatro, sino que me fui a rodar, los años de estar rodando, yo dije, no, yo qué estoy haciendo aquí, yo quiero ser actriz, o sea, pero ya, pero no se me ocurrió que me quería quedar allá, ni tampoco tenía los recursos. Me tocó, me tocó empezar a trabajar, o sea, yo estudiaba, era la mujer maravilla, me tocó, me compré una moto aquí en Bogotá, pues porque cuando no se usaba, estamos hablando de los años de los ochenta, entonces yo trabajaba por las mañanas, lo de Bellas Artes me sirvió porque conseguí un trabajo en la Luis Ángel Arango, en el Departamento de Investigaciones Estéticas, en la parte de los museos y de la cosa de la pintura y de eso, entonces era un trabajo a destajo, yo trabajaba allá en las mañanas, almorzaba cualquier cosa, por las tardes toda la edad de la escuela, por la noche estaba en un grupo de teatro, yo respiraba teatro, teatro. Su talento no se hizo esperar. Tanto es el primer director o los primeros directores que empezaron a traer gente de teatro a la televisión. Constanza es tan disciplinada con la actuación que siempre quiere estar actualizándose y estudiando, por eso la convierte en una gran artista integral que actúa, baila, canta y por supuesto, encanta. Gracias. 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 Gracias.